Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Atención a la última hora sobre lo que se está aconteciendo en los cielos de Israel. Ahora ya se ha podido confirmar que Israel teme un grandísimo ataque llevado a cabo tanto por los proxys de Irán como los de Siria. Una excusa, efectivamente, fiaciente que, sin duda, nos está dejando a todos sin palabras. Además, la última hora lo deja claro. Israel ha sido bombardeada por el norte y varios aviones del gobierno estarían huyendo también de la zona precisamente porque Netanyahu y Jerusalén ahora están pidiendo oraciones. Por lo tanto, mucha atención porque este terrible bombardeo contra Israel habría sido llevado a cabo por el Líbano. Vamos a estar comprobando cómo Medio Oriente y Hamas están difundiendo este tipo de imágenes de lo que efectivamente se habría lanzado hacia Israel desde el Líbano. Hay ciertas especulaciones donde hablan de que ahora mismo, efectivamente, Irán quiere tomar represalias y muy duras. Vamos a estar escuchando qué es lo que comentan nuestros compañeros. Atención. Este conflicto en Medio Oriente jamás publicó un video que muestra cohetes que, según ellos, estaban siendo lanzados hacia la Biblia. La tecnología que utilizan, incluso con maquinaria, como digo, puntal, puntera, para ver cuál es la zona donde van a tener que disparar con estos aparatos para ver qué grado tiene que tener para acabar con el objetivo de manera eficaz. Es increíble la tecnología que están teniendo desde el Líbano. ¿Quién se la está proporcionando? Eso es lo que mucha gente nos estamos preguntando. Ayer, por primera vez desde mayo, se lanzaron dos cohetes contra Tel Aviv. No hubo víctimas también, bueno, por suerte, en Israel. Según el ejército israelí, uno de ellos cayó en el mar y el otro no alcanzó territorio israelí. El mismo día, un ataque aéreo israelí... No alcanzó el territorio israelí, pero efectivamente, como podemos comprobar en este tipo de imágenes, son cohetes muy grandes. Son cohetes, además, que están teniendo una predisposición para llevar a cabo el ataque a los objetivos. Fíjense... Habían atacado a las fuerzas israelíes en varias áreas, mientras que funcionarios de salud palestinos dijeron que los ataques israelíes habían matado al menos a 14 personas, hasta ahora, en el día miércoles, principalmente en el centro y en el sur. Fíjense, porque estos misiles, como decimos que son del Líbano, es increíble, porque de forma inmediata, parece como que repentinamente, han tenido esa garantía, esa opción de crear este tipo de misiles tan potentes que llegan desde un país, presumiblemente, ¿no? Como se suele decir, un país de cabras, ¿no? Un país en el que no tienen tanta tecnología llega directamente hasta Jerusalén. Es increíble lo que se está viendo y, mientras tanto, se sabe que ahora mismo hablan sobre Irán, ¿no? Que Irán estaría contando las horas para responder a los ataques de Israel. Vamos a comprobar. ¿Qué tan inminente se prevé esa respuesta con la información que se conoce hasta el momento, esa respuesta de Irán? Buenas noches, gracias por su invitación. Mira, la respuesta de Irán ya tiene, de hecho, están contando con las horas. Depende de las fuentes, que sean las fuentes iraníes, que han dicho que va a haber una respuesta no importa cómo y a qué hora. Pero todas las indicaciones ahora, de acuerdo a los satélites, información de Estados Unidos, de que han movido los iraníes las bases de los misiles para algún ataque. Claro, porque se ve que las bases, según vemos en este comunicado de nuestro compañero Joseph, las bases, claro, de Irán están muy lejos. Pero recordemos en los capítulos anteriores que se han estado viendo aviones de guerra estadounidenses llegando a Qatar y esos movimientos militares que está haciendo Estados Unidos de América en Qatar es para intentar acabar con esos drones que son mucho más lentos que los aviones hipersónicos y supersónicos de Estados Unidos que pueden llegar desde Qatar directamente a la zona de actuación donde estarían todos esos enjambres de drones para poder liquidarlos poco a poco. Pero entre esos drones hay que recordar que también hay misiles. Entonces, esos misiles, si se envían 100, sí que tal vez pueden ser detenidos, incluso por el Iron Dome, pero si se envían 10.000, si se envían 20.000, hay que recordar que los drones Shahid son drones que efectivamente están preparados porque tienen, digamos, bueno, son una serie de drones muy económicos y estos drones evidentemente pueden ser utilizados en grandes manadas y es lo que prácticamente está temiendo Estados Unidos de América. ¿Cómo detener ese tipo de ataques? Israel, ya dicho, necesitamos más Iron Doms porque si hay un ataque coordinado entre Irán y entre el Líbano que todo apunta que es así, apaga y vámonos porque no vamos a poder hacer absolutamente nada por remediarlo. Vamos a escuchar a Joseph Haack. Atención porque acaba de confirmar que este sería un ataque hecho por dos países, bueno, no por dos países, por tres. Yemen, los haucís, Hezbolá desde el sur del Líbano, tenemos a Irán, por lo tanto son tres envíos directos, Irán ya hizo una prueba, por lo tanto me creo perfectamente que Irán esté preparando un ataque con enjambres de drones, Hezbolá ya ha atacado con misiles, es decir, ya han hecho pruebas porque prácticamente lo que se está viendo son pruebas inmediatas de lo que se pretende hacer en un futuro cada vez más directo. Sería un ataque coordinado entre Hamas, entre Hezbolá, entre los haucís que son los proxys de Irán e Irán que sería como su gran madre. Nunca se ha llevado a cabo un ataque directo de estas garantías, por tanto Estados Unidos de América tendría que estar allí para ayudar a Israel sí o sí, dice Joseph. Si a Israel podría ser de un solo lado, de frente, como el de Hezbolá del sur del Líbano, puede ser de Ojo Tío, puede ser los tres juntos desde Irán directamente. Los tres juntos. Pero ahora, según las fuentes, según la inteligencia, dicen que es un tema de horas. Claro. Una cuestión de horas que podría ser hoy la noche, mañana la noche. En cualquier momento este ataque se podría estar llevando a cabo. A mí, de verdad, esto me da mucho pánico. El hecho de saber que pueden haber estos proxys que están llevando a cabo esta serie de ataques, evidentemente que da miedo, que te quedas completamente alucinado. Además, sería un ataque masivo por tres lados. Es lo que está comentando este experto. Efectivamente, los Estados Unidos de América ahora están completamente indignados con esta información. Es normal que la OTAN también, porque saben que Turquía no les va a ayudar. Turquía, sin duda, no se va a unir, porque saben que ahora están cogidos prácticamente por Turquía, que es el país más poderoso de Oriente Medio. Imaginémonos a los turcos ayudando a Israel. No van a tener ninguna ayuda. Así que la única ayuda que se recae directa es de la propia Estados Unidos de América y Europa en el mar Mediterráneo. La cosa se complica y se pone cada vez más caldeada. ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta luego.